Compañeros, compañeras, en este momento tenemos a policías aquí. Vamos, tenemos a los policías aquí. Vamos a organizarnos para aplicar justicia indígena, compañeros. Vamos a organizarnos. Los compañeros, compañeras, nosotros no somos como los hijos de puta de la policía y de los militares que nos han matado, nos han reprimido como a piedras. Vamos a demostrarle al gobierno que aunque ellos nos atacan, que aunque son violentos, nosotros no somos desgraciados como ellos, compañeros. Vamos a demostrarles eso. No vamos a matar a los compañeros entre nosotros. Vamos a enseñarles a los policías a ver si ahora se sienten tan machos y tan bravos. A ver si quieren dispararnos. A ver si quieren salir con los caballos a pisarnos, compañeros. Vamos a enseñarles con justicia indígena eso, compañeros. Vamos a cuidarnos entre todos. No le vamos a dar el gusto al gobierno ni a los grupos infiltrados para que digan que los indios somos violentos, que los indios matamos. No, compañeros. A las compañeras mujeres, por favor. Todas las mujeres vamos a ayudar a cuidar para hacer la aplicación de justicia indígena. Compañeras mujeres, compañeras mujeres, por favor, vengan para ayudar. Vamos a respetar a nuestras mujeres, compañeros.